El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias con información importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con titulares. Dos sujetos fueron capturados en Florencia cuando hurtaban a un ciudadano en el barrio El Recreo. Las autoridades realizaron la persecución, lograron interceptarlos y recuperar los elementos robados. Enfrentamientos en un asentamiento humano del distrito entre comunidad y uniformados de la policía. Comunidad del municipio de Santa Rosa del Sur paseó por las calles amarrado de una motocicleta a un hombre acusado de hurtar en una vivienda. Se duplicaron los casos de muertes por homicidio según cifras de medicina legal de Barranca Bermeja en comparación con el año 2019. Fue capturado alias Pipi, perteneciente de un grupo armado organizado Clan del Golfo en el municipio de Puerto Wilches. Ecopetrol retira recursos de inversión para Megaludoteca, así lo confirma la empresa asegurando incumplimiento en la construcción de la obra firmada en 2012. En los deportes, Alianza Petrolera goleó a Santa Fe 4x0, con este resultado se aleja de la tabla del descenso. Eléctricos y Droguería Reina disputarán la final del Campeonato Plus 40, este sábado 15 de octubre. Y al cierre, se cumplió con éxito el pasado sábado el avistamiento de aves conocido como el October Big Day. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Buenas tardes. Con una demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Santander, Ecopetrol ratifica su intención de retirar los 1.500 millones de pesos invertidos en la ejecución de la obra de la Megaludoteca, conocida hoy como Parque Interactivo del Oriente. Ecopetrol en las últimas horas da a conocer la decisión de liquidar el convenio por el incumplimiento de la construcción de la obra firmada como Megaludoteca, conocida actualmente como Parque Interactivo Centro Oriente Santander. Ante la imposibilidad de lograr una liquidación de mutuo acuerdo, Ecopetrol asegura que acudió ante el Tribunal Administrativo de Santander para que decidiera sobre el balance económico final del convenio. El convenio se suscribió el 13 de diciembre de 2012, que tuvo por objeto la construcción del Parque Interactivo con un plazo de 15 meses a partir del acta de inicio que nunca se materializó por falta de requisitos necesarios para la ejecución que no se logró cumplir. Ecopetrol decidió terminar anticipadamente el convenio mediante notificación enviada al Departamento de Santander el 17 de diciembre de 2018, después de 71 meses de espera para el cumplimiento de requisitos que viabilizaran su inicio. A esto Ecopetrol asegura que buscó realizar liquidación de mutuo acuerdo sin respuesta. Según la Estatal Petrolera, el 3 de enero de 2020 se presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación para buscar un último espacio de acuerdo entre las partes, en donde la actuación se declaró fallida por inasistencia del Departamento de Santander y ausencia de ánimo conciliatorio de las demás partes convocadas. A pesar de que esta situación se encuentra en conocimiento judicial, Ecopetrol dice encontrarse en disposición de generar los espacios de conciliación judicial que puedan lograr un balance económico final que permita el cierre del convenio de la mejor manera para las partes y para el proyecto. Ecopetrol retira recurso de inversión para Megaludoteca. Así lo acabamos de escuchar y así lo confirma la empresa, asegurando incumplimiento en la construcción de la obra firmada en el año 2012. Fue en 2012 cuando se habló de la ejecución del proyecto de la Megaludoteca de Barranca Bermeca. Sin embargo, diferentes situaciones fueron entorpeciendo el inicio de la obra, lo que llevó a que la comunidad en su momento comenzara a perder la confianza en aquel punto de encuentro que no solo beneficiaría a la niñez del puerto petrolero, sino que le cambiaría la cara a la frontera entre los barrios La Esperanza, Nueva Esperanza, Ramaral y San Pedro Claver en la Comuna 5 del puerto petrolero. El valor del proyecto fue la suma de los aportes entre Ecopetrol, el departamento y el municipio de Barranca Bermeca, establecido en 11.500 millones de pesos detallados así, aporte de Ecopetrol de 1.500 millones de pesos, aporte del departamento de Santander de 5.000 millones de pesos y el aporte del municipio de 5.000 millones de pesos representados en el lote de terreno valorado por este monto en dicho inmueble. Desde el 2012 tuvo algunos cambios el proyecto, desde el nombre que pasó de Megaludoteca a Parque Interactivo del Oriente hasta diseños que obligaron a socializaciones con la comunidad que ha estado entre la desilusión y el entusiasmo en lo corrido de 10 años. El punto de ubicación del Parque Interactivo sigue siendo la Comuna 5, pero las preguntas continúan ante la terminación de una obra que ahora recibe con sorpresa la decisión de Ecopetrol de retirar su inversión ante la no ejecución de la misma. Por esta decisión aún no se conoce un pronunciamiento por parte de la Gobernación de Santander ni por parte de la Alcaldía de Barranca Bermeca. En la presente emisión estaremos escuchando un pronunciamiento al respecto por parte de la Alcaldía de Barranca Bermeca de quienes hacen parte de la supervisión del contrato de ejecución de esta obra del Parque Interactivo del Oriente. En otras noticias, dos sujetos fueron capturados en flagrancia cuando hurtaban a un ciudadano en el barrio El Recreo. Las autoridades realizaron la persecución, lograron interceptarlos y recuperar los elementos robados. Uniformados de la Policía del Departamento del Magdalena Medio lograron la captura en flagrancia de dos hombres quienes fueron sorprendidos cometiendo hurto. Los hechos se registraron en el barrio El Recreo cuando uniformados se encontraban realizando labores de patrullaje cuando evidencian a dos sujetos que se encontraban hurtando a un ciudadano y posteriormente emprenden la huida en una motocicleta. La patrulla inicia el seguimiento y finalmente son interceptados en el barrio Buenos Aires. También en el momento en que la patrulla se encontraba realizando labores de patrullaje, registro de control en el barrio El Recreo se evidencian a dos personas que se encontraban hurtando a un ciudadano mediante el llamado a la ciudadanía se empezó la persecución en contra de estos dos sujetos los cuales fueron ubicados en el barrio Buenos Aires se les incautó un arma de juego tipo revólver y se recuperaron los elementos que minutos antes se habían hurtado. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de hurto y tráfico, fabricación y porte ilegal de arma de fuego y municiones asimismo se le incautó un arma de fuego tipo revólver y cinco cartuchos para la misma. Fue capturado alias Pipi luego de atacar a integrantes de las Fuerzas Armadas en el municipio de Puerto Wilches, el sujeto es señalado de pertenecer al grupo armado organizado Clan del Golfo. El municipio de Puerto Wilches, mientras autoridades del ejército y policía realizaban patrullajes fueron atacados por arma de fuego, al parecer por integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo. Según informe entregado por las autoridades, se logró la captura de una persona conocida como alias Pipi quien es señalado de pertenecer a la subestructura Luis Alfonso Echavarría. En el municipio de Puerto Wilches, Santander, durante este fin de semana mientras las tropas motorizadas de la 5ª Brigada y la Policía Nacional se encontraban en una patrulla en el municipio para proteger la vida y asegurar la tranquilidad de sus habitantes fueron atacados por dos sujetos en motocicleta. Producto de este combate de encuentro, resulta herido en un brazo alias Pipi presunto integrante de la subestructura Luis Alfonso Echavarría del Clan del Golfo. El sujeto capturado presentó herida en uno de sus brazos y recibió la atención en el momento por uniformados del ejército. Igualmente después de este combate, resulta muerto en desarrollo de operaciones militares otro sujeto que luego de las indagaciones de las autoridades se puede establecer que se trata de alias Montes también integrante de la subestructura Luis Alfonso Echavarría. El sujeto que presentó la herida recibió el auxilio de los soldados y luego fue trasladado a un centro asistencial especializado para recibir la debida atención médica. Ya fue judicializado y está puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación con medida intramural. Según información suministrada por las autoridades, estos sujetos involucrados en este hecho presentaban antecedentes por delitos de tráfico de estupefacientes, fuga de presos, homicidios y porto ilegal de armas de fuego. Se dijo que la 5ª Brigada del Ejército Nacional continúa comprometida con la seguridad y la tranquilidad de todos los pobladores del Magdalena Medio. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.com Enfrentamientos entre comunidad y uniformados de la policía se registraron el día de ayer en un asentamiento humano del distrito, al parecer en medio de un operativo. Una tensa situación se vivió el día de ayer hacia el mediodía en el asentamiento humano centenario en la Comuna 7 de Barranca Bermeja, debido a un enfrentamiento entre comunidad y autoridades de policía, al parecer por un procedimiento policial que se estaba realizando. En el proceso se logró la captura de dos personas, la incautación de un arma de fuego modificada, más de 150 dosis de estupefacientes, entre otros elementos. El comandante de operativo del departamento del Magdalena Medio se refirió al hecho. Se realiza un procedimiento policial en el asentamiento humano del centenario. Allí se realiza la captura de dos personas. Igualmente se realiza la incautación de un arma de fuego modificada, más de 150 dosis de estupefacientes, una gramera, bolsas para dosificar. En este procedimiento fue necesario el uso de la fuerza, igualmente de varias unidades policiales de la asentamiento de policía de Barranca Bermeja. Estas personas ya están siendo puestas a disposición de la autoridad competente de Fiscalía para aclarar todo el tema judicial de estas personas. Las autoridades manifiestan que continúan trabajando en pro de la tranquilidad y la seguridad de los barranqueños e invitan a la comunidad a denunciar o aportar información que les permita actuar contra el crimen. La comunidad del municipio de Santa Rosa del Sur paseó por las calles amarrado a una motocicleta a un hombre acusado de hurtar en una vivienda. Este lunes, en horas de la noche, en el municipio de Santa Rosa del Sur, la comunidad capturó a un presunto ladrón. Según se observa en un video grabado por la misma comunidad, el hombre fue amarrado con una cuerda a una moto y paseado por las calles en medio de una caravana de motociclistas. Según información suministrada, el hombre sería de nacionalidad venezolana y al parecer fue sorprendido por la misma comunidad, robando al interior de una vivienda. Se desconoce si las autoridades competentes intervinieron en el hecho o si el sujeto fue judicializado por los delitos que se le acusan. Se duplicaron los casos de muertes por homicidios según cifras de Medicina Legal de Barranca Bermeja en comparación con el año 2019 a 2022. Medicina Legal de Barranca Bermeja arroja cifras comparativas de casos atendidos en los últimos cuatro años en Barranca Bermeja. Desde el mes de enero del año 2019 hasta el mes de octubre del presente año. En este cuadro se puede observar cómo las cifras aumentan considerablemente en el año 2022, empezando por las muertes accidentales, donde en el año 2019 se presentaron siete casos, en el año 2029, en el año 2021, 13 y en el año en curso, hasta el 11 de octubre, se han presentado 16 casos. También se puede observar el incremento en muertes por suicidio, donde en el año 2019 se presentaron nueve casos, en el año 2020, 8, en el año 2021, 6 y hasta el mes presente se han registrado 11 muertes por esta causa. Por otra parte, están las muertes por accidente de tránsito, que año a año han aumentado notoriamente hasta el punto de que en el presente año se duplicó la cifra con respecto al año 2019, en el que se registraron 23 casos, en el año 2020, 28 casos, en el año 2021, 41 casos y en el presente año, un total de 46 personas fallecidas en siniestros viales. Y por último, se observa la muerte por homicidios, donde en el año 2019 se presentaron 30 casos, en el año 2020 hubo una reducción de 20 casos, En el año 2021 aumentaron nuevamente a 25 casos y en el presente año se observa un acrecentamiento de 34 casos con respecto al año anterior, para un total de 59 casos hasta el día 11 de octubre del año 2022. Autoridades competentes aseguran que continúan trabajando para que estas cifras disminuyan notoriamente en lo que resta del mes de octubre del presente año. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, en Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación. Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Seguimos llevando a la comunidad el acontecer de Barranca Bermeja de la región si quiere la ampliación de estas noticias ingrese a www.enlacetelevisión.com Ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co GN Proyectos SAS Construcciones Les trae Vaya de Argelia Un proyecto pensado para ti 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños Aplican todos los subsidios de vivienda No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia Vaya de Argelia Hacemos realidad tus sueños Juntos hemos sonreído, soñado y hasta llorado de emoción Nos une el amor por un equipo Por una pasión deportiva Nos une una alianza que no se rompe Celebramos junto a los hinchas de corazón Cada jugada Y el orgullo de vestir una camiseta Que representa la energía barranqueña En ESA Apoyamos a la región con la mejor energía Fortalecemos alianzas En el Colegio Luis López de Mesa Orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes Descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas En nuestro colegio formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente Que ven el futuro con ilusión Sirviendo y llamando a los demás El segundo encuentro de egresados del Instituto Técnico Superior de Comercio Promoción 1976 Se llevará a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 2022 Los interesados en participar Pueden comunicarse con Edi Salcedo al 314-791-8705 O al 313-453-5670 Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primario y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Atención Barranca Bermeja Llega lo mejor de la tecnología alemana El paciente ve en la pantalla de que está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura Cúrese con solo gotas y cucharadas Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas Valor de examen y consulta, 50 mil pesos Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia Llame y separe su cita Al 316-827-9046 Alex Alberto García Gotas que curan Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS Contributivo y Subsidiado Ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio Y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios Con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales De gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti Seguimos creciendo Seguimos mejorando Hospital Regional del Magdalena Medio Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia Veolia Renovando el mundo Parque Residencial Nuevo Horizonte El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja Parque Residencial Nuevo Horizonte En la zona con más proyección de la ciudad Apartamentos con dos y tres habitaciones Parqueadero y excelentes zonas comunes Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer Construye G4 Proyectos ¡Contáctanos! En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente Cuidamos la salud de nuestra gente Y ofrecemos soluciones financieras En Financiera con Ultrasan Somos más que una cooperativa Somos una familia Asistir a todos los controles prenatales es un acto de responsabilidad y amor por tu bebé Este debe realizarse de forma integral en compañía de tu pareja Y con regularidad para un embarazo sano y libre de todo riesgo Si eres población migrante también pueden acudir a los centros de salud del distrito Para recibir la atención médica requerida Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos En Best Tech puedes encontrar todo lo que necesitas en tecnología para esta temporada Computadores e impresoras de las mejores marcas y con garantía local Visita Best Tech en el sector comercial de Barranca Bermeja Y desde la Secretaría de Infraestructura en Barranca Bermeja Se pronuncian ante la decisión de Ecopetrol De retirar recursos de inversión de la obra del Parque Interactivo del Oriente Alejandro Enríquez, arquitecto de la Secretaría de Infraestructura Quien hace parte del apoyo en la supervisión del contrato del Parque Interactivo Se refirió al tema Soy el apoyo a la supervisión del contrato del Parque Interactivo Un contrato que en sí está en cabeza de la Gobernación de Santander A través de la Secretaría de Infraestructura Un supervisor encargado se llama Raúl Angarita Es un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura Departamental Y lo que queremos dar claridad acá es que se está moviendo a través de los medios O a través de malos comentarios que Ecopetrol ha decidido salirse del convenio La verdad es que como distrito estamos corroborando la información Y la idea del señor alcalde es que obviamente la obra se culmine a satisfacción Sea como sea Con esto queremos dejar claro Que a pesar de que nosotros colocamos el predio La Gobernación es quien debe aportar los recursos para la terminación del proyecto De la manera como le sea factible a ellos o viable Entonces una vez tengamos con claridad La información que se viene manejando Sobre la decisión que ha tomado Ecopetrol Pues estaremos brindando un nuevo comunicado Y esperamos que obviamente se pueda llevar a cabo la finalización del proyecto Es el pronunciamiento que se hace desde la Secretaría de Infraestructura de Barranca Bermeja Frente a la decisión que ha tomado Ecopetrol Y así lo ha dado a conocer por medio de un documento En donde lo evidencia el decidir, finalizar y solicitar la inversión que había hecho Ecopetrol A este proyecto tan importante para la ciudad En otras noticias, Preocupada continúa la comunidad aledaña al embalse de Topocoro Por el incremento del nivel de la apertura de las compuertas Preocupada se encuentra la comunidad aledaña a Hidrosogamoso Por el aviso del incremento en el nivel de la apertura a las compuertas del embalse Lo cual aumentaría el vertimiento Por tal razón, el temor de la gente de la zona radica en la pérdida nuevamente de sus cultivos Ganado y de sus viviendas por las inundaciones que se generan Ya que el embalse está muy cerca a su nivel de capacidad En el momento Isagen va para más de una semana con las cuatro compuertas abiertas del vertedero Hay corrientes, hay dos motores en el río Se han volteado dos personas Hay dos motores jugados en el río Debido a las corrientes de la represa Este aviso desde Isagen anuncia sobre incremento en la apertura de las compuertas del sistema de vertederos Lo cual indica que el caudal aumentará Advirtiendo a la comunidad sobre el aumento de la cantidad de agua que podría evacuarse del embalse Para la comunidad en general Es importante tener presente el abstenerse de estar en la zona del río entre el puente La Paz y la presa La Tora Además, deben evacuar las islas que se forman a lo largo del río Sogamoso Así las cosas, este aviso de Isagen confirma la preocupación de la comunidad Que vive en el área de influencia a los afluentes a los que llega la represa Autoridades realizaron operativos a puntos de venta de gas propano en el distrito Con el fin de verificar su legalidad y seguridad En actividades de control realizadas a los puntos de venta de gas propano durante la semana pasada Autoridades realizaron la suspensión de actividades económicas a cuatro establecimientos Distribuidores y la incautación de 404 cilindros Debido a que no contaban con la respectiva licencia de seguridad para ejercer esta actividad Para eso citamos a la superintendencia de servicios públicos A la CRE, que son las máximas autoridades para este tema de los servicios públicos Y especialmente este del gas licuado Y ellos nos dieron unos lineamientos Con fundamento en esos lineamientos El día viernes empezamos a hacer los respectivos operativos que permitió dar con el sellamiento Y la incautación de algunos cilindros que estaban operando sin los debidos requisitos ¿Quiénes nos dan los requisitos? Precisamente la superintendencia de servicios públicos Estos puntos de comercialización deben cumplir con unos requisitos Para poder comercializar el gas licuado Entre ellos, tener un contrato con una empresa matriz distribuidora en el distrito De lo contrario, estarían ejerciendo de forma ilegal Ellos deben tener un contrato con una empresa matriz Quienes distribuyen aquí Pues si no tienen ese contrato Quiere decir que están ejerciendo esa actividad en forma ilegal Y allí lo vamos a, digamos, a incautar Y otros requisitos que son muy explícitos en la norma Que quienes no los cumplan Por ejemplo, nos denunciaron dos que estaban cerca del bienestar familiar Desde luego que ahí no pueden porque representan un peligro mayor Pero también es cierto que tenemos que tener claro hoy Que muchos ciudadanos de Barranca Bermeja todavía utilizan el gas propano Entonces nos toca ser un tanto cuidadosos Porque tampoco se trata de recoger las empresas Y dejar esos ciudadanos barranqueños que necesitan el gas propano Sin ese preciado producto Las autoridades hacen el llamado a la comunidad A denunciar estos puntos de venta Que ejercen de forma ilegal Y de esta forma contribuir con estos controles Que se llevan a cabo con el fin de proteger a los barranqueños A continuación, conozca información institucional del proyecto Las Sire Infantas El blog del pregonero En el corregimiento El Centro En 90 segundos les contaré que es noticia en nuestro corregimiento El Centro Bienvenidos a Copetrol Alparque Y Copetrol Alparque llegó al Colegio Blanca Durán de Padilla con buena energía Esta es una actividad que hacemos con niños y con jóvenes de tal forma que a través de actividades lúdico-pedagógicas Podemos contarle a nuestros niños qué es la energía, qué produce la energía, cómo hacemos nuestro trabajo en Ecopetrol Y sobre todo, cuáles son las ventajas que trae nuestro proyecto de Ecopetrol a este territorio Aquí los chicos aprenden a través de la lúdica y los encuentros recreativos y pedagógicos Cómo es el funcionamiento del petróleo y el gas en nuestras vidas Se les explica la nueva forma de adquirir las energías que Ecopetrol tiene para mitigar el cambio climático Estamos enseñando a los niños cómo cuidar el medio ambiente y cómo ahorrar agua en nuestras casas Muy buena esta acción que está haciendo Ecopetrol con los alumnos y la comunidad entera de aquí del corregimiento El Centro Aquí hay muchas cosas que aprender, pero básicamente hablamos sobre la inversión social que hace en el campo Está bien chévere aprender más cosas Gracias por todo Ecopetrol, por traer acá al colegio Mucha felicidad y mucha energía para nosotros El blog del pregonero en el corregimiento El Centro Antes de ir a la pausa los dejamos con información institucional de Ecopetrol En el grupo Ecopetrol usamos nuestra energía para construir un país más próspero y con mayores oportunidades para todos En un trabajo articulado hemos firmado con autoridades gubernamentales y con aliados del sector de hidrocarburos Un convenio para pavimentar la vía que conduce desde Alto Neblinas hasta la vereda Rubiales En el municipio de Puerto Gaitán, en el Meta Hoy en día ellos están logrando algo histórico y que nos va a cambiar la vida al 100% ¿Cómo nos desarrolla esto? Baja costos, baja tiempo Los enfermos no se van a morir en la vida si no van a llegar al hospital a que lo atiendan Entonces, claro, esto nos sube el estilo de vida, nos mejora la calidad de vida a todas las comunidades La obra beneficiará a más de 41 mil habitantes y contará con una inversión aproximada de 512 mil millones de pesos Esta infraestructura vial contribuirá al desarrollo socioeconómico de la región e impulsará su potencial energético, agropecuario y agroindustrial Usemos nuestra energía para construir un país de todos para todos Ecopetrol Eres la energía que impulsa este territorio La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia Por eso, te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad e invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja En ESA, iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella Hija del Sol En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito en 15 minutos Sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo Aprovecha nuestros bonos de descuento Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225 36º Festival de Acordeones Río Grande La Magdalena Y 4ª Versión Rey de Reyes Patrimonio Cultural de la Nación Barranca Bermeja del 13 al 16 de Octubre Homenaje a Gustavo Barrio Martínez Apoya Ministerio de Cultura Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja Y Gobernación de Santander En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos Ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios Pulsamos el amor por nuestra tierra La región y la diversificación de nuestra economía A través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial Ayudan a crear mejores condiciones de negocios Y a tener mejores empresas Mejores empresarios Mejores comerciantes Y empleo digno para nuestros habitantes En una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Unidos por la Competitividad Restaurante Boeña Gourmet Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio Almuerzos estilo buffet Ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional Para empresas contratistas del sector petrolero Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana Boeña Gourmet Dale un gusto a tu paladar Crediaportes con Ultrasan da el primer paso Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas Convierte tu pasión en una historia de grandes logros Crediaportes con Ultrasan Calle 49, número 1671 Teléfono 602-6959 En Proarranca Bermeja con el respaldo de ProColombia Estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera con Ultrasan Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla, su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Y Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar, cámbiate a Energía Solar Escribe al 307-97-6403 Y solicita tu cotización Innova SolarSAS Alianza Petrolera goleó a Santa Fe 4 a 0 Con este resultado se aleja de la tabla del descenso La máquina amarilla hizo respetar su casa Y goleó a Independiente Santa Fe 4 por 0 En un juego válido por la fecha 16 de la Liga Betplay A los 15 minutos el cuadro petrolero abrió el marcador con un gol de Kevin Londoño Quien se volteó en el área y remató de pierna derecha Para que el balón se estrellara en el palo izquierdo del arquero José Silva Entrando de rebote Una alianza petrolera que buscó los caminos Encontró los espacios Donde hoy fuimos mucho más eficaces que los partidos anteriores Y que manejó y supo trabajar el partido Entender que en la medida que el equipo puede hacer goles Cambian las condiciones favorables Y nos permite a nosotros como entrenadores A trabajar el juego A darle un manejo A lo largo de los 90 minutos Cosa que no estaba pasando en los partidos anteriores Siempre recibíamos Y bueno Hoy fue bueno El equipo creo que hizo un buen juego Se consigue un resultado contundente Ante un gran equipo Un equipo que tiene mucho oficio Y bueno Creo que eso es lo que más valoro en el día de hoy En el segundo gol Brian Gil Hurtado anotó Tras una mala salida de Silva Que calculó mal el transcurso de la pelota Y terminó bañándolo en el borde del área Para dejar solo al delantero Primero Que fue claro en el día de hoy Es la definición Fuimos eficaces en la parte ofensiva Chunga para nadie es un secreto Que genera mucha confianza Y hoy estuvo bien Cuando tuvo que intervenir Lo hizo Y lo hizo con la madurez necesaria Y fuimos un equipo Que jugó con mucha seriedad Y repito Con una eficacia en la parte ofensiva Que nos da esta gran victoria A los 58 minutos Llegó la cuarta anotación Con Estefan Arango La cuenta la cerró Hardison Mojica Con un remate de pierna izquierda Dentro del área Que no pudo contener el portero Silva Para rematar la goleada En lo personal Creo que fue Que el equipo siempre estuvo compacto Siempre estuvo unido Bloque por bloque Siempre estuvo cerca Siempre estuvimos cortos Cada que un jugador de Santa Fe Recibió un balón a espalda De nuestros volantes Siempre habían dos contra uno A favor de nosotros Entonces creo que Que le cerramos línea por línea Evitamos la media distancia Que es un factor Muy importante para ellos Y fuimos efectivos En las transiciones Defensa-ataque Con este resultado El equipo orinegro Llega a 16 puntos Y se ubica en el puesto 15 De la tabla Mientras que Santa Fe Perdió la oportunidad De alcanzar la clasificación Y se quedó con 28 puntos En la quinta posición Es de resaltar Que con este triunfo Y los resultados De la fecha De los rivales directos Del descenso Alianza Petrolera Se aleja de esta zona Se cumplió con éxito El pasado sábado El avistamiento de aves Conocidos como El October Big Day Un balance favorable Del October Big Day Celebrado el pasado sábado En el distrito Fue el entregado Por el fotógrafo Jaime Arnache Uno de los convocantes A este encuentro De carácter orbital Bueno el día de hoy Le dimos cumplimiento Al October Big Day Aquí en Barranca Bermeja Dos puntos estratégicos La siena del llanito Y en estos momentos Nos encontramos Finalizando ese gran Conteo de aves Aquí en la cabaña El Barranquero Las personas que nos acompañaron Excelente Muchas personas Vinieron a aprender Otras tenían conocimiento De igual forma Nos acompañó Nuestro amigo biólogo Amigos fotógrafos Y bueno Lo que queremos es eso Es visibilizar Y ir posicionando Este territorio Para avistamiento de aves Dos ciudadanas españolas Amantes del aviturismo Participaron de este encuentro Y expresaron así Para enlace noticias Su experiencia Estamos muy contentos Porque llevamos Más de 60 especies Llevamos toda la mañana Pajareando En este día Para el conteo De las migratorias En horas de la tarde Nos desplazaremos Al corregimiento del centro Para poder seguir Con esta tarea Los invitamos a todos A que conozcan La avifauna De Barranca Bermeja Arnache Y los gomosos Del aviturismo Y defensores De la avifauna Se aprestan ahora A participar De nuevas aventuras Y retos Y estamos aquí Pajareando El día de hoy Y les invitamos A que vengan a hacerlo Y a que es una maravilla Poder disfrutar De todo este espacio Y todas estas especies En resumen El October Big Day Fue una maravillosa jornada En la que Colombia Volvió a ocupar El primer lugar En el mundo Hasta aquí La información Más importante De las últimas horas En Barranca Bermeja Y la región Esto es Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Feliz tarde ¡Gracias! 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 Convierte sus videos A DVD Por tan solo 9.500 pesitos Cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095 Se vende apartamento En el condominio San Silvestre Costa de Sala Comedor Balcón Cocina Integral Patio de Ropas Dos habitaciones Y dos baños El edificio cuenta Con las siguientes áreas sociales Gimnasio Zona de Juegos Piscina Zona de Parrilla Salón Social Y Garaje Interesados Comunicarse al 310 386 6051 Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias De conducción De la segunda A sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado Con el tránsito Carrera 2 Número 5014 Frente a la Tránsito Informes al 312 432 2145 611 67